Un fracaso más Qué importa, qué importa Si todo en mi vida solo fue tristeza Perdí tu cariño, nada me interesa Un fracaso más Qué importa Ay, 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 Pepe Prado Un fracaso más Tome usted asiento Un fracaso más Juan me dice que ahora es un fracaso más Porque ya no podemos soportar Un fracaso más Pepito, nuevamente Buenas tardes, hijo Gracias Gracias por esa gestión maravillosa De traer desde México A Juan Para reencontrarse con su público Con su música Y con todos sus amores Ah, Bertola, siempre para mí Tú sabes tantos años Que nos conocemos de jóvenes Siempre es un honor Una emoción tremenda Llegar a mi patria Llegar a este país Que es el Pío Donde nací Llegar aquí A este canal Que es de los peruanos Que es de nosotros Es cierto No, aunque Desgraciadamente Los tenemos que ver de lejos Pero siempre Los veo a través del internet Y estoy con ellos siempre Yo no quiero dejar pasar esta tarde Sin dejar de agradecer infinitamente A la producción De este programa Ay, Pepito, muchas gracias Pues yo le estoy muy agradecido Porque inmediatamente Llamé a México Y conversé con Juan Con quien tú sabes Que me une una gran amistad Siempre estamos cerca A pesar de que vivimos En distintos países Buscamos la oportunidad De unirnos Y conozco muy de cerca Su vida La vida de su familia De sus hijos Sé que están juntos Llenos de amor Así es Donde Juan Ha recibido Lo que necesitaba No solamente De la medicina Sino de la vida Darte esta inyección De vida Con Marina Con tus hijos Lo llamé Bartola Déjame contarte Y quiero que me des permiso Para contar este pasaje Lo llamé a México Y parece que lo llamé En un momento Donde él se sentía Un poquito deprimido Y me dice estas cosas Que me llegaron al alma Me dice Le pregunto Juan, ¿cómo estás, hermano? Sé que andas Un poco delicado Me dice Sí, estoy delicado Me estoy haciendo La diálisis Diariamente Y ya Ese es un problema Grande Y me dice Lo que quiero Es cantar Sí, y aquí lo tenemos Para cantarle al Perú Y por mucho tiempo más Porque sabemos Así es Del restablecimiento De Juan Del todo el amor De Marina Y que hoy día Tenemos Juan Mosto Para muchísimo rato Gracias por la iniciativa De ustedes Nosotros estamos aquí Haciendo este programa Con este poeta Maravilloso Como es mi amigo Mi compañero El chilingue Juan Mosto Diga usted algo, maestro Sí, que Pues te imaginas La emoción Que siento Volver a mi patria Recibir el cariño De ustedes De la gente Decirles también Que Esto Es ya Como un adiós No diga ¿Qué pasó, Juan? No, yo no Yo no me quiero morir Yo quiero vivir Ah, ni yo tampoco quiero Tengo que vivir Para mi esposa Mis hijos Mis nietos Mis nietas Y tienes que seguir viviendo Para cantar tus canciones Juan Porque el Perú Y todo el mundo Necesita un poeta De la altura de usted, maestro Gracias ¿Qué le parece Si escuchamos otro valse De Pepe Prado Que ha venido Tan afiatado Tan apinado Pero antes de que Pepe cante Yo Quiero entregarle Este presente De parte de una Y mil voces Para que usted lo ponga En ese rinconcito De todo el cariño En su casa Muchísimas gracias Juan Muchísimas gracias Pepe Torres Muchísimas gracias Pepe Prado Te invitamos A cantar Amigos Gracias Gracias Cuando vuelvas tú A mi vida Vacía Contigo Volverás Otra vez Mi alegría Un beso Y un perdón Te estarán Esperando Y sabrás Corazón Que te sigo Adorando Vuelve pronto Amor Que en mi jardín Que esperan Las flores Togancias Tus manos Amiga Mi ruego Angustiado Hallará Refugio En una Canción No temas Mi vida Que nada Ha cambiado Tal vez Es la prueba Que Dios Nos ha dado Para amarnos Más No temas Mi vida Que nada Ha cambiado Tal vez Es la prueba Que Dios Nos ha dado Para amarnos Cuando vuelvas tú A mi vida A mi vida Vacía Contigo Volverás Otra vez Mi alegría Un beso Y un perdón Te estarán Aguardando Y sabrás Corazón Que te sigo Adorando Vuelve pronto Amor Que en mi jardín Las flores Esperan Con ansia Tus manos Amiga Mi ruego Angustiado Hallará Refugio En una Canción No temas Mi vida Que nada Ha cambiado Tal vez Es la prueba Que Dios Nos ha dado Para amarnos Si mi amor Hace un momento Tuvimos a un gran dúo Esposos Ellos Maravillosos Con un amor Interminable Y que cada día Se acrecienta más Nos regalaron un video Nos regalaron un tema De Juan Mosto Tenemos otros esposos Que no se han querido Quedar atrás Hoy día No nos traen temas De nuestro querido Juan Mosto Como dicen Los chicos Ahora hacemos un break Con música Un poco De De bolero A vals O de balada A vals Porque estamos En el mes Del amor Y la amistad Viene la inmensa Rosa Flor Acompañado De De su Incondicional El chico Que todas Nos peleamos Renato Guerra Renato A la salida Te espero Y nos dicen Te enseñaré a soñar Te enseñaré a vivir Yo te espero No te preocupes Te enseñaré a soñar Te enseñaré a vivir A olvidar el pasado Y todo lo que antes Te hizo infeliz No hablemos del ayer Ni de lo que no fue Hablemos del instante Feliz de mi vida Cuando te encontré No hablemos del ayer Ni de lo que no fue Ni de lo que no fue Hablemos del instante Feliz de mi vida Cuando te encontré Y yo pondré en tu rostro Ese color de fiesta Que tiene el domingo Y todas las tardes De la primavera Para que no muera nunca Nuestro amor Y el día que te toque Envejecer conmigo Sentiré la dicha De haberte querido Que no ha sido en vano Todo lo vivido Y te diré otra vez Te enseñaré a soñar Te enseñaré a vivir A olvidar el pasado Y todo lo que antes Te hizo infeliz No hablemos del ayer Ni de lo que no fue Hablemos del instante Feliz de mi vida Cuando te encontraré Que vive el amor Que vive el amor Cerca A todos los seres humanos Que vive el amor Y yo pondré en tu rostro Y yo pondré en tu rostro Ese color de fiesta Que tiene el domingo Y todas las tardes De la primavera Te hizo infeliz Te hizo infeliz No hablemos del ayer Ni de lo que no fue Hablemos del instante Feliz de mi vida Cuando te encontraré No hablemos del ayer No hablemos del ayer Ni de lo que no fue Hablemos del instante Feliz de mi vida Cuando te encontré Ay, qué bonito Qué bonito Fuerte las palmas Qué bonito Han cantado Qué bonito Es el amor Un amor admirable Muchísimas gracias Rosa Flor Vamos a acompañarte Muchísimas gracias Renato Juanito de mi corazón Por supuesto que sí Por favor Tomen asiento Amor admirable De ustedes De verdad Muchísimas gracias Por esa entrega Musical Tan maravillosa Que va a llegar A todas las parejitas A todos los esposos Que así se ama Con fidelidad Con constancia Haciendo crecer Cada día más el amor Hermano Un poeta Un compositor Y un cantautor Maravilloso Y una pareja De esposos Aquí Toda mi admiración Y mi respeto Rosa Flor Y Renato Guerra Gracias Por estar aquí Gracias a ti Esther Por la invitación Como siempre Una vez más Agradecidísimos Y a la vez Con un poquito de pena Porque en realidad Tantos maravillosos Cantantes Que se han presentado Esta tarde Y todos nos quitaron El repertorio De Juan Mosto Así que Qué hacíamos nosotros Bueno Como es el día Del amor Y de la amistad Dijimos Vamos a sacar un tema Que todo el mundo canta En balada Y ahora en vals Como han pasado los años Y ese tema También de otro Gran compositor Como es José Cajadillo Te enseñaré a soñar Y te enseñaré a vivir Que espero que sea Del agrado De todos los Los enamorados Ya que está Juan Mosto El poeta del amor Que nos sigue engalanando Con su presencia Y nos está poniendo Más románticos De los que ya somos No, no Ya ustedes han venido Románticos Desde su casa No sé qué habrá pasado anoche Pero ustedes están Sumamente románticos Yo quiero agradecer De verdad Esta tarde Rosa Cuéntanos Sigue Hoyita nomás En ese auge maravilloso Sí Esther Tú sabes que ese es El negocio El corazón Y el motivo de ser Ahorita De todos mis hijos Y nosotros Y siempre hemos pensado Que la voz Y el arte no va a ser Para toda la vida Aunque quisiéramos Hay que pensar En qué vamos a hacer Mañana más tarde Y eso es Hoyita nomás Para nosotros Ya que tocaste el tema Los domingos La gente que viene De la playa A las 3 de la tarde Están cerrando la carretera Así que la gente Que va de Lima Hacia el sur Traten de estar Los que vienen hoyita Vengan antes de las 3 Para que puedan estar Cómodos, tranquilos Y puedan disfrutar De este hermoso show Que presentamos todos los domingos Con danzas Con nuestro marco musical Los cariñositos del amor Renato y quien te habla Así que los esperamos No, los cariñositos Son Silvia y Willy Cano Son los cariñositos Allá, así está la cosa Por aquí Sí, sí, sí Gracias Renato Gracias Rosa y Flor Los invito Y el 23 En la derrama magisterial Con este show Con este show que estamos Este colectivo Pura música Que nos acompañan Muchos grandes compañeros Como el dúo de oro Guajaja Marco Romero Y los increíbles Ardiles que tú ya los conoces Muchísimas gracias Gracias por estar nuevamente Rosa Con toda tu calidad Y a ti Renato Con ese don maravilloso Que te dio Dios la voz Y de gente también Gracias Vamos a que nos regalen Ese tema Como han pasado los años Con tu permiso Juanito Esto es una pincelada Que queremos hacer aparte Con tu permiso Muy bien Perdóname Para nosotros ha sido Más que un honor Poder estar Sentados a tu lado Un rato Gracias Juan Gracias Esthercita Bartola Del Perú Cuando escucho ese arreglo Maestro Se me pone la piel de ahí Miguel Díaz Como han pasado los años Como cambiaron las cosas Esther Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años Que mundos tan diferentes Y aquí estamos Frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos vimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Suavecito, suavecito Otra bailaíta como todos los antes Si parece que fue anoche Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos vimos por entero Que nos dimos por entero Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Lo nuestro Si mi amor Se terminaron tan rápidas Estas dos horas Juan En homenaje y cariño Que te brinda el pueblo peruano Hermano Agradeciéndote que te vengas Desde México Para sentir tu calor El calor que te brinda Este Perú maravilloso Gracias por ser peruano Gracias por ser tan noble Tan sencillo Con esa sencillez Que solo tienen los grandes Gracias Esther Gracias a la producción Al Canal 7 Gracias Perú Te amo Y ahora Lo dejamos al señor Juan Mosto Para que le cante A la dueña de sus días Y yo me despido Hasta la próxima semana Si Dios nos permite Los amo con el alma Gracias Juan Tú eres el mundo El mundo que ha creado Dios para mí Eres mi pena Y mi alegría Mi inspiración Mi poesía Llena noches Llena noches Que no hay luna Eres mi guía Llena frías tardes Del invierno Eres mi sol Eres mi sol Eres mi sol Cariño Si un día Te vas de esta vida Llévame contigo A donde tú estés No me dejes solo Llorando tu ausencia La tierra no es mi mundo Mi mundo eres tú No me dejes solo Llorando tu ausencia La tierra no es mi mundo Mi mundo eres tú La tierra La tierra no es mi mundo Mi mundo eres tú Tú eres el mundo El mundo que ha creado Dios para mí Eres mi pena Y mi alegría Mi inspiración Mi poesía Llena noches Que no hay luna Eres mi guía Y una fría tarde Del invierno Eres mi sol Cariño Si un día Te vas de esta vida Llévame contigo A donde tú estés No me dejes solo Llorando tu ausencia La tierra no es mi mundo Mi mundo eres tú No me dejes solo Llorando tu ausencia La tierra no es mi mundo Mi mundo eres tú No me dejes solo 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 ¡Gracias!